¿Estás listo? Big Ambar ¡Vamos listos a Rumble! Barrio Bravo, ¿no? Es este... Pesadón, te digo porque mi camarógrafo es de ahí y luego hay que guardar bien las cosas pero sí creo que es barrio medio pesadón, ¿no? Sí, hermano, como todo Ecatepec barrio fuerte, gente de lucha, gente de pelea todos los que estamos aquí en el municipio somos gente de lucha, hermano. ¿Y cómo fue la niñez de Edgar antes de que se metiera al mundo del boxeo? Pues... brava, hermano, siempre peleonera siempre con todo el mundo dándose en la madre brava, brava, con una madre con una mamá que nos traía a la raya pero gracias a eso pues creo que somos gente de bien, hermano y pues estamos aquí estamos aquí en la policía. Y ahora, ¿cómo es que... bueno, quiero suponer que por lo mismo que eras bravo y eras peleonero ¿cómo es que te adentras al mundo del boxeo? Creo que no hay coincidencias ni casualidades, hermano yo creo que todo es cosa de Dios un amigo que en paz descanse me dijo si tanto te gusta pelear métete algo que te pueda dejar y me llevó a un gimnasio de box en su bicicleta y que hoy en día no está con nosotros que en paz descanse hace 15 años falleció a temprana edad y gracias a él, hermano gracias a él me metí en el gimnasio de boxe y gracias a él empecé a a entrenar. Y desde el principio lo tomaste ya como algo serio o dijiste ah, pues déjame ver de qué se trata como cuando te vas a aventar una cáscara, por ejemplo, de fucho vamos a ver si la armo o si dijiste esto es mío desde el primer día No, hermano la neta mucho tiempo la agarré de ay, entreno disque entreno disque corro nunca la tomé nunca la tomé tan en serio como hasta ahora ¿Y se puede saber en dónde fue que empezaste? ¿Cuál era ese gimnasio? Sí, hermano ahí en Valle de Júcar ahí con Don Paco Sánchez, hermano empecé con Don Paco Sánchez un gran entrenador un gran ser humano empecé ahí, hermano ahí empecé mis primeros pininos de hecho, tengo el recuerdo de que ahí te conocí cuando yo era todavía qué bueno que ya me retiré porque si no pero tengo esos recuerdos de que ahí te conocí ahí se esparren contigo alguna vez sí, sí, tengo recuerdos de Don Paco cómo no Sí yo también me acuerdo de ti va a un alguien fuerte alguien acuérdate pregunté fuera del aire que ¿por qué lo dejaste? yo me acuerdo que eras bueno me acuerdo que una vez llegué al gimnasio de ahí al treble boxing y eres fuerte y eres fuerte no sé por qué lo dejaste, hermano a lo les cuento esa historia porque si esto no, me deprime, güey me deprime oye, dentro del mundo amateur ¿cuántas peleas hiciste? siete, hermano siete peleas fueron pocas, ¿no? o porque empezaste grande ya empecé grande empecé a la edad de 15 años, hermano yo no vengo ni de un papá policía ni de un papá boxeador vengo solo y empecé grande, hermano a los 15 años ¿y cómo decides con siete peleas dar el salto al profesional? tantos tantos sparring con gente fuerte hermano en ese entonces yo me acuerdo que entrenaban el Pancho Rosales y me ponían con el Payasito Hernández con la Flaca Sanabria con Gerson Guerrero a que me cacheteran, hermano y pues ya poco a poco me fui poniendo al pedo y pues ahí ya me defendí hermano fue cuando en el 2011 se da la oportunidad de entrar al Cinturón de Oro y entramos al Cinturón de Oro ¿cómo te fue en ese torneo? creo que todo peleador mexicano o bueno por lo menos de la capital pasó por ese torneo cuando existía como yo le he dicho a todo mundo hermano le he contado a todo mundo yo nunca he tenido peleas fáciles vamos llegué a la semifinal con el Jovizna Delgado nos agarramos un buen tiro me ganó por decisión y de ahí hermano de ahí empezó empezó el boxeo empezó a gustarme ya cada día más y ahorita digo dentro de ya hablando ya como tu carrera profesional yo tengo una pelea muy presente tuya que creo que es mi favorita de tus peleas no sé si sea la tuya o si tengas alguna otra que fue contra Rizo en el Marbet no sé si si esa para mí es de las mejores no sé porque no he visto todas pero la que sea para ti la mejor pelea que hayas tenido si Rizo que crees que es un gran rival un buen peleador hermano yo ya lo conocí tuve una anécdota de conocerlo muy chistosa yo le ayudaba al Gatito Guerrero y ahí lo conocí y posteriormente se da la pelea con Eduardo Rizo y la verdad que nos agarramos un buen tiro nos agarramos un buen tiro la peor experiencia hermano el no haberme preparado para 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 pelear hermano contra Daniel Evangelista en la empresa Canelo Promotions pensaba que era fácil hermano y pues ahí vi ahí vi ahí vi mi suerte ¿cómo estuviste a pelear la decisión? knockout técnico hermano nunca me han noqueado knockout efectivo knockout técnico hermano pero pues siempre como te digo vamos peleadores duros hermano Jovina Delgado la cobrita luego después de que le ganó Rey Vargas el campeonato del mundo Plata Daniel Evangelista Colula Rizo puro peleador fuerte hermano ¿puedes saber cómo quedaste con Colula? porque ahorita hasta que hablabas del Pancho Rosales pues también yo era de esa generación también con Sanabria con Tinajer y estaba Colula y me entró ahorita la duda ¿cómo fue esa? ¿qué crees hermano? que fue para Promociones del Pueblo y le ganamos la pelea fue a 6 rounds hermano 8 rounds 6-8 rounds y yo siento que le ganamos la pelea pero fue un empate hermano y pues siempre respetó la decisión de los jueces fue un empate y pues fue buen tiro hermano fue buen tiro la mejor experiencia el estar aquí hermano estar en la policía el boxeo me trajo sin querer a estar aquí en la policía hermano ¿puedo aunar un poquito más en el tema y saber cómo es que llega el Tyson a la policía? las amistades hermano una vez me detienen conozco un amigo le digo que soy boxeador me dice tienes pinta de rata pues sí pues sí y gracias a gracias a esa persona estoy aquí en la policía hoy en día recibo el apoyo del presidente municipal Fernando Vilches Contreras de mi jefe el comandante Mata y de mucha gente que viene detrás de mí hermano ahora que comentas que el comandante Mata creo que se está preparando igual para para darle ahí traigo dos sparring si quieres también para que se mida el comandante si quieres sí hermano sí está aquí está en chinga está preparándose ya por ejercicio por salud está aquí y yo estamos preparándonos para el mes de junio finales de mayo hermano para volver a pelear hermano ahorita está ese plan tuyo de fechas pero ya se acercó a alguien o ya tienes alguna propuesta de pelea yo trabajo con la empresa Silva Boxing hermano de Aarón Silva una empresa que está surgiendo aquí en Ecatepec aquí en el Estado de México y se cayó la pelea contra el Diablito López se cayó en noviembre tuve una lesión yo peleé en noviembre gracias a Dios gané y ahorita viene la pelea contra el Diablito López en finales de mayo mediados de junio y bueno sabemos que Aarón Silva hace funciones en Ecatepec digo de una vez nos queremos ahí como apuntar para saber dónde va a ser creo que lo hacen en La Bandida en algunos lugares no de Ecatepec pero pues ahí para que la banda que quiera ir pues podemos darles la información en el Insta o en el Facebook en cuanto se suba al programa espero puedan acudir están invitados pueden estar ahí conmigo y va a ser buen tiro va a ser buen tiro tú sabes que soy garantía de espectáculo como dices con Rizzo fue un buen tiro con Palomares fue un buen tiro puro rival duro hermano puro rival duro hermano en eso me identifico contigo yo si me tuve que retirar porque igual puro duro pero tú sigues aferrándote y eso eso habla muy bien de ti de que no escoges el rival no tú dices al que me ponga porque ves que hay peleadores de uno en otro país que les inflan la carrera que 80 peleas y ya cuando les toca la edad de veras pues ya entonces habla muy bien de ti canal si pues el Diablito López no sé si lo conozcas dicen que es fuerte es bravo pues pero yo siento que la experiencia no se compra ni se regala ya desde 2011 como profesional hermano y va a ser buena pelea no me gusta pronosticar nada pero va a ser buena pelea todo calor terrible casi nada hermano jorge linares calor enojón amable amable educado mi familia hermano no antes de terminar quiero ver si alguien que viene de barrio que la sacó fuerte que ahorita es policía tienes algún mensaje para la banda que nos está viendo que pues a lo mejor es bien fácil desviarse como tú dices a lo mejor te agarran tienes cara de rato soy deportista o sea como haces eso dale un mensaje a la banda para motivarlos a que se acerquen al mundo del boxeo dicen mi hermano que un consejo no recredo es una agresión esto es una palabra de alguien que viene de la calle que también anduvo en la calle la calle no nos deja nada hermano bendito Dios llegué a un boxeo bendito Dios estoy en la policía todo se lo debo gracias a Dios hermano gracias a la gente que me apoya gracias a mi familia hermano a mi madre que siempre estuvo ahí a mucha gente que se preocupó por mi hermano gracias a ellos hermano pero la calle no deja nada bueno no deja nada a las amistades del barrio una vez un amigo me dijo cuando estaba en la academia le digo ya no me quiero salir no aguanto estar encerrado el barrio no deja nada hermano el barrio muchos van a entrar a cana muchos se van a morir el barrio va a seguir aquí usted haga lo suyo son palabras que se me quedan hermano y pues estamos aquí en la lucha entre el bien y el mal hermano y pues aquí seguimos mi hermanito carnal pues muchas gracias por la entrevista y también muchas gracias acá al comandante que ahorita se está poniendo en forma por abrirnos la puerta del gym y este pues mucho éxito canal en la que venga y muchas gracias por esto gracias a ti hermano gracias a ti espero que puedan ir y ya saben yo creo que la pelea contra el diablito va a ser similar a la pelea de Rizo porque es una persona entrona una persona de choque y pues yo creo que lo vamos a llevar a la escuela así como llevamos a la escuela Rizo que dice que porque me tiró él siente que me ganó pero tú que estuviste ahí nos dimos hasta para llevar hermano y va a ser buen tiro se me ha negado la oportunidad de un campeonato y Aarón me ha dicho que una pelea más ganándole al diablito y otro y vamos por un campeonato latino un campeonato nacional que se me ha negado y pues vamos a echarle ganas vamos a estar de vuelta cuando ese campeonato ya esté aquí en el gimnasio de la policía sí hermano muchas gracias hermano agradecerte que viniste agradecerte a todo aquí a todo el estudio a tus compañeros muchas gracias hermanito y pues antes de irnos estamos en espera de la respuesta del diablito después de lo que acaba de decir que dice que tú no lo armas no fue tan así pero estamos en espera a ver qué dice para meterle controversia nos hacemos virales por tus comentarios tan atinados nada más lo voy a llevar a la escuela hermano lo voy a llevar a la escuela vamos a llevar a la escuela y que hagan el mejor que se prepare bien y pues los dos somos de la empresa los dos somos de casa y va a ser buen tiro hermano vamos a la escuela súbanse yo manejo compartan banda denle like suscríbanse y todo ese pedo que ustedes hacen los quiero mucho ¿Estás listo? big on body let's get ready to rumble let's get ready